Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy por fin os traigo un poco más de competido Os traigo una Wager después de, no sé, dos, tres meses sin una Wager Hoy os lo traigo porque mañana vuelve el competitivo en España Mañana vuelve la división de honor Pero ahora no se llama división de honor, se llama Superliga Orange Así que todo el mundo que ha estado esperando, pues, el final de la temporada pasada Ahora entra otra temporada de aquí a junio Otra temporada regular con su respectiva Final Cup al final de la temporada Para ver quién es el campeón Así que para daros esa noticia, aparte de deciros, pues, todo esto Y el vídeo que os voy a dejar a continuación Me fui ayer a jugar unas partiditas, una Wagers, apostando dinero Con dos jugadores de Netflix, con Luki y con Pablo Y la verdad es que no estaba yo a un nivel bastante bueno O sea, en Black Ops 3 yo me defendía en este juego La verdad es que me cuesta bastante, me cuesta bastante Y después de estar bastante tiempo sin jugar me metí en esta partida Di un montonazo de pena Pero la verdad es que los momentos fueron bastante graciosos Así que aquí os dejo unos momentillos en un par de partidas Si queréis alguna partida un poco más en serio Jugando fuerte, 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 tranquilos Y además si queréis alguna partida en Black Ops 3 No tenéis ni que dejar un like directamente Os aseguro que aquí a menos de una semana Vais a tener un apostando dinero, unas Wagers En Black Ops 3 Que me apetece muchísimo Así que nada, así que mañana vuelve la división de honor En este año se llama Superliga Orange Está mucho mejor, os lo digo Así que abajo aquí en la descripción Os dejo el link donde mañana a las 9 y media juega Heretics Quiero que vaya todo el mundo para allá Principio de la temporada y un montón de cosas nuevas Según me han comentado Os dejo aquí un vídeo para que veáis un poquito Cómo se afronta esta temporada para el club Y después os dejo las partiditas con los mejores momentos Adiós Yo creo que la Final Cup fue uno de los mejores eventos Que hemos ido como equipo O sea, incluso mejor que la anterior que ganamos No sé, por todo yo creo Por el público, por el club en el que estamos Y fue increíble Comienza esta gran final de la temporada número 11 Es Heretics contra Emon Cage Sabíamos que esta era nuestra Final Cup Que teníamos que ganar sí o sí Éramos los favoritos entre comillas Estamos los Giants Pero bueno, al final fuimos los campeones Esperemos si es capaz de salvarlo ¡Y a gol! ¡Se acabó! ¡Heretics es el campeón! Pues la sensación es tremenda Porque nadie podría saber que nosotros íbamos a ser campeones Y ganar una Final Cup es increíble, la verdad Y ganar tres aún más La verdad que es una sensación rara Porque no ocurre mucho Y cuando ocurre pues No sé Tampoco hay muchas palabras que decir O sea, pasó y ya está Pues victoria de FahmRN En el primer partido de la Final Cup Salta la sorpresa Cae Giants en primera ronda Cuando me enteré que no iba a jugar contra Giants Me pilló un cabrio, la verdad Porque yo quería jugar contra ellos Quería ganarles Y no pude Si habíamos inventado a Giants Yo creo que hubiésemos ganado Si yo creo que hubiéramos ganado 4-0 O 4-1 Perdón, perdón Prende un BID Porque nuestro BID siempre es el típico flojo Pero hubiésemos ganado, sí Yo creo que habríamos ganado Habíamos ganado 4-0 Nuestra amistad yo creo que influye mucho Somos, en mi opinión Un bloque que nos compenetramos a la perfección O sea, si uno falla en una cosa El otro lo supe en otra Y yo creo que esa es la clave Hacer un bloque compacto Que se apoye en el que sí Pues sobre todo actitud Ganas Siempre hay que callar bocas Siempre vas a estar muy criticado Muy presionado Pero siempre tienes que confiar en ti Y en tus compañeros Y adelante Yo creo que la clave es el grupo Que llevamos tanto tiempo juntos Y hace nada Hace dos semanas cumplimos un año juntos como equipo Y eso, quieras que no Ayuda muchísimo Si pudiera pedir un deseo para mi equipo Sería seguir juntos dos años más O todo el tiempo posible Esta temporada nos vemos Igual que la temporada pasada O más fuertes Yo creo que nos puede ganar cualquier equipo Perfectamente Si juegan bien Pero bueno Cuando volvamos al reto Las cosas seguirán como están Queremos ganar todos los partidos En nuestros retos Por así decirlo Pues presionados Pues para nada Presionados ya tuvimos la presión Al tiro final cap Y creo que cumplimos Y ahora pues hay que seguir adelante Hay que seguir liderando Estando arriba Y no bajar el nivel Creo que este año va a ser nuestro Y que vamos a mejorar en todos los sentidos Y vamos a intentar ganar todo lo posible La temporada 11 está a la vuelta de la esquina Y como hiciste en la temporada anterior Espero que coinciden a nosotros Que nos apoyéis al máximo Y os esperamos por ahí chicos Vámonos Pablito Vámonos ¿Qué haces señor? ¿Qué hace usted? Pablito salúdame Antes de empezar el mapa Que si no no voy con confianza Que llevo Pues ya verás tú Vosotros me decís a dónde vamos Se coge la bombita aquí El tontito ¿no? ¡Qué bestia eh! Se la he hecho ya chaval No me había ni enterado Este es el mapita Este es el mapita de la final ¿eh? El de la... El de la... El de la doble de Pavlovskis Derecha, medio derecha Vale, sí, sí, sí Vale, está muy, 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 muy Vale, está literalmente una bala ¿eh? Ay, que se te ha ido a mí Cojo la cara de Lucas Es la mía brother Pero bueno, me ha pasado Ay, que nos queda un poquito de segundos ya ¡Oh! Ha salido la mira, o sea... Aquí lo pablo, tío Nos ha pasado a todos alguna vez en la mira Tío, la he cagado y ya está Hostia, ¿qué hace el pavo este? ¿Tú qué hace el pavo este? Ay, que falta Madre mía, que placer Se la está atacando Ma... Pero el que es el aleste, tío Que me ha tirado ahí El impulso para adelante Que nadie sabía lo que era, ¿eh? ¿Cómo se nota? La verdad que... Se ha columbiado Voy a hacer una cosita Que puede ser bastante arriesgada Voy a pulsar a muerte al medio, ¿vale? La verdad que en poca arriesgada Tiro detrás Una bala Ahí está todo en la casa En la casa, en la casa Todo el mundo lo querría Todo el mundo lo desearía No, no, no No, no, no Ahí, ahí se me ha hecho eterno Ahí el pavo este Uy, hostia, chaval Se me ha hecho eternito, se me ha hecho eternito Admitir que eso parecía en unos 15 o 20 Segundito Ay, que está aquí Está ahí por la pared, ¿eh? Le estoy viendo yo Y nada, no hay gaso Le estoy viendo Bueno, estoy viendo tanto Que está ahí saliéndome El chico Hostia, puta No salí ¡Qué buena! Qué bestia Tú lo quedas, ¿eh? Tu espaldita la tengo entera yo Ah, pues no Parece que sí, pero no, ¿eh? No, pero no Parece que falta un poquito Ahí está tocado Venga, déjalo aquí Que no me gustaría a mí Que este no fuese mío Joder, tío Joder, tío Pero qué enfermo mental Qué daño me ha hecho esta baja, ¿eh? Porque era mía 100%, ¿eh? Joder, tío Por aquí segurito que no Hostia, puta Nada más que como subas un poquito Te da el sol en la cabeza Y no, eso no pinta bien Están ahí todos, ¿eh? Le he visto, le he visto Le he visto todo Me ha quedado el tiraco Jace, me lo metemos por ahí ¿Puseamos? Sí Me he plantado ya Me quedo aquí Mira abajo, mira abajo La bomba está colocada Sí, sí, aquí abajo Una bala, una bala Buena Bien ¿Vamos derecho o qué? Sí Tiro piña, ¿vale? Vale Vale Ha pegado un piña a un tío ya Sí, sí, buena Estoy en la bala yo Te apoyo De Rusia antes lo veo yo Ahí uno, ahí uno, ahí uno Yo no lo he visto uno Qué listo, cao Buena 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 Este es la pinta Vamos a ganarlo Let's go Ni que había camino por aquí Lo sabía yo, chaval Llega el puto Luka Nice, coño Que buena Dos full team ya Puto Luka, brother Buena, coño Ahí, Dios, la tinta Nada, te lo he puesto mal en el dedo, tío Está arrancado Madre mía, chavales Qué partida más Easy Me ha dado que ha sido un poquito vergonzosa Ay, 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 ay Mira, me voy a poner la TF141 este Que parece que revienta un poquito ¿La qué? La intervención, brother Tienes que ponerme algo que no vale Ahí está, en medio Un tiro piña Un tiro en pantalpilla, tío Un tiro medio, un tiro medio Que entra de ese Vamos a su base, por favor Saltar Ah, podemos Sí, aquí en B Bien, bien, coñito, vamos Si puchas su base te lo vas a encontrar por la espalda, eh Puchas su base, ya está al final Hostia, el puto extintor ese que pensaba que era un chaval Lo vas a tener ahí, ahí, en esta casa ¿Tú eres? Un otro base, un otro base Están en nuestro base Nada, planta, planta La espera Este no era, este no era, creo ¡Blanda, planta, planta, planta! Te va para la izquierda, te va para la izquierda ¿Te va? Izquierda, izquierda, izquierda Sí, 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 va para la izquierda, algo así Lo vas a tener por aquí ya No hay problemita ¿Cuánto me queda? No sé, 28 segundos nada a tiempo Oye, la B ya está Te va a ver, te va a encontrar aquí ¿Tú eres? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Sí Se va a intentar ver Lo de que este juego no te... Me cago en la puta, tío Este juego que no te dice los segundos Son un poco turbios eso, eh Entra, vamos ya Hostia Aquí está el último Muy tocado, muy tocado Hostia, me he caído para abajo Ya puse a nuestra casa ¡Muera, coño! Esa es la rondita, brother No te falta ni jugar Llega la piega Mira, Luke, se aprende un poquito de colanda Uy, qué bueno eres, eh Sí, sí, eh Ahí la piñita Increíble Fíjate Un poquito de show A ver, que eso vas a dar Vamos para la izquierda Vamos, bro Vamos, a ver Ah, lo dice Luke y vamos para la izquierda Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Lo que diga Luke Esa piñita, mira que bien va a entrar Una ventana, eh Toma ¿Qué? ¿Me has saltado como un energúmeno, tú? Ah, bueno, para acá ya Que no muere el pavo Me has saltado como un... ¿En serio, tío? No, ya lo puedo hacer Parguelones Los he dejado los dos una bala, tío No me has saltado como un energúmeno, tío Yo digo, ¿qué hace esto? Que nada de educación, tío Queda con franco Cuando vamos ganando y siempre perdemos Ja, ja, ja Ríjate Lucas, mi chico Cuidado con las armas por ahí Que me das unos 28 veces Dos, dos, dos aquí, dos, dos, dos He visto dos Tienes que ayudar, eh He sido en 3, 2, 1 Muy toco Me cago en todo, tío Y se me queda en cuerpo Dos, eh, los dos Están los dos ahí Se me queda el puto cuerpo, tío Este tiene en los dos, eh Se ha metido, se ha metido en casa Se ha metido en casa, se ha metido en casa Lo tienes ahí Es de luke, es de luke Vámonos Vámonos con el turbo Dale con el turbo Dale con el turbo Dale con el turbo Ja, ja Que chico Usa una bala Está en la esquina esa de la derecha Esquina a tu derecha ya Ah, qué penita ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Se va de la ayuda de tío, tío Es malísimo Ay, Dios mío ¿Cómo jodís mi madre, tío? Ay, Dios mío No entran las balas, tío Mira Hola, tío Qué tragedia Ay, de mi viejo Pero no es una partida Por eso Ay, Dios mío Que se... Qué jod... Ah, por la derecha o qué? Pero, tío No entran las balas, tío Puedo perder una guaga, ¿sabes? Pues casi Pues casi Yo le he pegado a la acción La espaldita Mátalo Ay, Dios mío Que están los dos, tío Venga, Pablo Se lo va a hacer enterito Dame caso Vámonos He ciego cuatro balas Nadie querría perder esto Se va a intentar Se va a intentar Cuanto menos Vale Ahí están, ¿eh? Les he visto Te ayudo aquí Ya, apuntad a la puerta Que se va a apuntar Estoy, estoy, estoy Me puse a mil por el medio Me puse a mil Quieren el hume, lo quieren el hume Los dos, ¿eh? Ay... Terminados Que sea la última vez 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 Gracias por ver el video.